Hoy día requerimos herramientas que nos permitan gestionar la complejidad. Necesitamos herramientas tradicionales, por cierto, pero también necesitamos herramientas y competencias que nos ayuden a vivir en este mundo más rápido y diferente en el que estamos en esto. La relación de las empresas con sus clientes o con sus ciudadanos ha cambiado porque hoy día las empresas participan de un sistema mayor. Son actores públicos y desde esa perspectiva el MBA de la Universidad de Olfibán es que un MBA diverso te permite interactuar con mujeres, con hombres que tienen miradas distintas porque vienen de profesiones diferentes y vienen también de empresas diferentes. Cuando yo me enfrento a un problema de alta complejidad necesito ser capaz de poder mirarlo y gestionarlo desde distintas miradas. No hay una única solución. Se hace más relevante ser capaces de poder transmitirle a nuestros estudiantes la capacidad que ellos tengan de gestionar esta complejidad. Por eso que yo creo que hoy día hacer un MBA cobra mucho más relevancia o cobra más relevancia que hacerlo hace 10 o 15 años atrás.